Las selvas del mundo, exuberantes y llenas de biodiversidad, albergan misterios a menudo inexplicables en su vegetación. Desde superorganismos que mantienen vivos a árboles muertos, hasta anillos milenarios más antiguos que la propia selva amazónica. He aquí 20 aterradores descubrimientos de la selva que no se pueden explicar. Número 20. Superorganismo que mantiene vivo a un árbol vampiro. A menudo pensamos que las selvas y los bosques son lo que son debido a las numerosas plantas y árboles que los componen. Sin embargo, este extraño descubrimiento está haciendo que los científicos se replanteen qué son realmente las selvas y los bosques. Unos investigadores descubrieron un extraño tocón en la naturaleza salvaje de Nueva Zelanda. Se suponía que el tocón estaba muerto, que ya no podía succionar nutrientes ni agua, y sin embargo sigue en pie. ¿Qué mantiene vivo a este extraño árbol vampiro? Este tocón fue en su día un poderoso árbol caoba, y se supone que ya se ha descompuesto, volviendo al suelo. En la naturaleza, sin embargo, los científicos descubrieron un secreto fascinante. Bajo la selva había una red de raíces entrelazadas, creando una comunidad que incluía no solo uno o dos árboles, sino docenas, o incluso cientos. Y este supuesto tocón muerto actúa como puente, succionando y absorbiendo nutrientes. A pesar de estar muerto, el tocón de Cauri ha descubierto cómo engañar a la muerte injertando sus raíces en las de sus vecinos. Por la noche se alimenta de agua y nutrientes de estos generosos vecinos, de ahí su nombre de vampiro. Durante el día, los árboles que rodean al tocón absorben agua, y durante la noche, le dan a este árbol vampiro su propia parte. Esta forma aparentemente sistemática de alimentarse y obtener nutrientes, hace pensar a los científicos que, en lugar de una sola unidad, un bosque es un superorganismo masivo, con toda una red de árboles y plantas que trabajan juntos para que el ecosistema prospere. Número 19. Mowgli en la vida real. ¿Conoces a Mowgli del libro de la selva, criado por animales salvajes? ¿Sabías que hubo un caso similar en la realidad? En 1867, cazadores encontraron a un niño inusual en la selva india. A simple vista, parecía un lobo guardando una cueva, pero era un niño de seis años que no actuaba ni hablaba como humano. Desconocían su origen y cómo sobrevivió en la selva. Sacaron al niño y lo llevaron a un orfanato, donde lo llamaron Dina Sanachar, hindi para sábado. Sin embargo, su apodo de niño lobo parecía más apropiado para este niño, que creció creyendo ser un animal. La vida de Dina Sanachar en el orfanato no se parecía a ninguna otra. Se movía a cuatro patas, como su familia de lobos, y su forma de comunicarse consistía en gruñir y aullar. El lenguaje humano era un misterio para él, y señalar era tan desconcertante como un acertijo de la selva. Pero con el tiempo, aprendió poco a poco las costumbres de los humanos. Aprendió a valerse por sí mismo, a vestirse y a decir algunas palabras. Sin embargo, también adquirió un mal hábito humano. Fumar. No obstante, Dina tuvo una segunda oportunidad de vivir como un humano. Pero aquí está la cosa. Dina Sanachar no era el único niño lobo en el orfanato. Muchos como Dina fueron traídos de la selva, pero él era único. Aunque su historia fascinante fue cuestionada por algunos, otros casos similares existían, como Oksana de Ucrania y Shamdeo de India. Lamentablemente, Dina no tuvo un final feliz. Nunca se adaptó completamente a la vida humana y murió de tuberculosis a los 35 años. Número 18. Los hermanos que sobreviven 40 días. En 2023, un avión Cessna 206 se estrelló en la selva colombiana. A pesar del trágico accidente, cuatro hermanos de 13, 9, 5 y un año sobrevivieron milagrosamente. Varados en la selva, sin ayuda y rodeados de serpientes, arañas y mosquitos, lograron sobrevivir contra todo pronóstico. Miles de voluntarios buscaron a los niños, manteniendo viva la esperanza. Los militares, con helicópteros que vigilaban desde el aire y soldados en tierra, se propusieron traerlos de vuelta sanos y salvos. Se repartieron octavillas, se distribuyeron kits de alimentos y se recorrió toda la selva. A medida que pasaban los días, muchos se desesperaban, pero parecía que había una luz al final del túnel. Después de 40 angustiosos días, el grupo de búsqueda oyó los gritos del bebé más pequeño, Kristen, que cumplía un año en medio de la salvaje prueba. Allí estaban los cuatro hermanos, todos ellos con aspecto desnutrido, deshidratado y agotado. Lo importante, sin embargo, es que estaban vivos y respiraban. Las autoridades estaban convencidas de que la mayor, Leslie Makuti, de 13 años, era la heroína olvidada. Gracias a la sabiduría selvática de su abuela, sabía qué frutas comer, dónde encontrar agua y cómo sortear los peligros de la jungla. Con sus conocimientos previos sobre la jungla, consiguió mantener a sus hermanos con vida justo a tiempo para que llegaran los soldados. Imagínense el alivio y la alegría que invadieron a la nación cuando los valientes hermanos fueron finalmente encontrados y puestos a salvo. Su resistencia y su capacidad de supervivencia les valieron elogios, incluso del ministro de Defensa, que alabó el liderazgo de Leslie. Si te están gustando estos descubrimientos asombrosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 17. Capilla Sixtina de los Antiguos. En lo más profundo de la selva colombiana, un equipo de audaces investigadores se topó con un increíble tesoro de arte antiguo. Estas cautivadoras pinturas adornan acantilados que se extienden a lo largo de casi 13 kilómetros, como una antigua galería de arte grabada en el lienzo de la naturaleza. Pero lo más intrigante es que los arqueólogos descubrieron huellas de las manos de nuestros antepasados prehistóricos. Las huellas representan las mismas manos que crearon el arte prehistórico. El magnífico muro de piedra representa criaturas extinguidas hace mucho tiempo. Mastodontes y llamas paleo, los antiguos parientes de los elefantes y camellos modernos, capturados a tiempo por algunos de los primeros humanos que vagaron por el Amazonas. También hay dibujos de perezosos gigantes, inmortalizados en las paredes de esos acantilados, que nos cuentan historias de un mundo que sólo podemos imaginar. Este yacimiento arqueológico ha sido bautizado con acierto como la Capilla Sixtina de los Antiguos. Y créanme, es un título bien merecido. La magnitud y abundancia de estas antiguas obras maestras son alucinantes, y los expertos predicen que se necesitarán generaciones para desentrañar todos sus secretos. Número 16. El Mahamba. En las profundidades de la República Democrática del Congo, yace un extraño críptido. Se dice que esta misteriosa criatura merodea por las turbias aguas del pantano del lago Likawala, y su reputación no es moco de pavo. Se rumorea que es un cocodrilo colosal de hasta 15 metros de largo. Algunos creen que podría ser una reliquia viviente de los antiguos mosasaurios, esos gigantescos lagartos marinos que desaparecieron hace eones durante el periodo Cretácico. Los aborígenes babangui de la zona no son ajenos a las historias de Mohamba, y para ellos esta criatura es una máquina de muerte. Han proclamado que no se parece a ninguna otra criatura con la que se hayan topado jamás, estableciendo comparaciones con los en Kolae y el legendario Nguma Mane, para enfatizar su monstruosidad. ¿Se imagina navegar por las aguas en una apacible balsa o canoa, y enfrentarse al terror de este escurridizo monstruo atacando y devorando su embarcación? No es de extrañar que este críptido haya cautivado la imaginación de exploradores y lugareños. Los primeros avistamientos de Mahoma se remontan a la década de 1880, cuando John Reinhardt Werner, un ingeniero al servicio del Estado Libre del Congo, tuvo múltiples encuentros con estos enormes cocodrilos mientras atravesaba el río Congo. Werner quedó tan sorprendido por los encuentros, que creyó que estos cocodrilos gigantes eran relativamente comunes en la región. Pero a día de hoy, la verdad sobre su existencia sigue siendo un enigma rodeado de misterio e intriga. Así que ya se trate de una antigua reliquia acuática, o de un cocodrilo de gran tamaño, la leyenda de Mahoma sigue fascinando a los teóricos de la conspiración y a los criptozoologos. Número 15. El Megaterio. Volvamos al año 9000 a.C., una época en la que Sudamérica era una tierra de gigantes. Entre las extensas praderas y bosques vagaban criaturas increíbles como el Megaterio, un colosal perezoso terrestre del tamaño de un elefante. Durante 5,3 millones de años, el Megaterio reinó como el rey de los mamíferos, dominando las praderas del sur y las regiones poco boscosas. Con un peso de cuatro toneladas, estos gigantes vivaces se movían probablemente a un ritmo lento, como sus parientes perezosos actuales. Sin embargo, su colosal tamaño compensaba su lentitud de movimientos. A medida que el planeta cambiaba, la extinción masiva acabó con animales prehistóricos como el mamut lanudo y el tigre dientes de sable. Y durante un tiempo, pareció que el Megaterio también se había perdido para siempre. Sin embargo, en 1788, esta increíble criatura fue avistada de nuevo, planteando interrogantes sobre su supervivencia en medio del cambiante paisaje. Desde el sur de Argentina hasta Colombia, el Megaterio recorrió probablemente todo el continente sudamericano. Medía 4,5 metros de altura. Sobre sus patas traseras, el Megaterio podía alcanzar el follaje alto y las copas de los árboles para darse un festín de vegetación. Con una mezcla de rasgos perezosos y los de su descendiente, el oso hormiguero, este antiguo Behemoth llamó la atención nada menos que de Charles Darwin, inspirando sus teorías sobre la evolución. Su inmenso tamaño y su capacidad para procurarse alimento a grandes distancias les permitieron prosperar durante millones de años, en gran medida sin rival entre los mamíferos más pequeños. Pero mientras reflexionamos sobre su increíble viaje, persiste una pregunta. ¿Qué llevó al declive final de esta fuerza mamífera aparentemente resistente? ¿Evolucionaron, se adaptaron o simplemente desaparecieron de las páginas de la historia? Número 14. La selva escondida. En las misteriosas profundidades de la región autónoma china de Guangxi Zhuang, unos exploradores descubrieron algo increíble en 2022. Un colosal sumidero que alberga un antiguo bosque. A diferencia de otros sumideros, este accidente geológico es un vibrante santuario de vida. Con una asombrosa profundidad de 1.200 metros, una longitud de 1.000 metros y una anchura de 12 metros, alberga un antiguo bosque que desafía la prueba del tiempo. Árboles altísimos, de más de 13 metros de altura, se erguían orgullosos como testimonio de su longevidad. Pero lo que realmente asombró a los exploradores fue la flora única que prosperaba en este mundo oculto. Árboles centenarios adornaban un ecosistema subterráneo que posiblemente ocultaba especies nunca antes documentadas por la ciencia. Y aunque los sumideros gigantes, conocidos como Tianqing, o pozos celestiales, no son infrecuentes en China, este descubrimiento de bosque antiguo era sin duda una joya rara. Entre ellas. Número 13. Un soldado solitario. Taruo Nakamura, una enigmática figura histórica, ostenta el extraordinario título de ser el último soldado japonés en rendirse tras la Segunda Guerra Mundial. En 1974, casi tres décadas después del final de la guerra, fue finalmente descubierto en la isla indonesia de Morotay, donde había estado viviendo recluido, sin saber que el conflicto había concluido hacía tiempo. Afortunadamente, regresó a Taiwán, donde recibió una enorme cantidad de dinero como compensación por su servicio. El 15 de junio de 1979, Nakamura murió de cáncer de pulmón, poniendo fin a una vida tranquila y plena junto a su familia. Número 12. La isla de las serpientes. Enclavada frente a la costa de Brasil, esta isla deshabitada se conoce oficialmente como Hila de Quemada Grande. Su fama y espeluznante reputación se deben a sus escalofriantes habitantes, las víboras lanceoladas doradas. Estas serpientes venenosas, que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta, han convertido la isla de las serpientes en su dominio exclusivo. Con una población estimada de hasta 5 serpientes por metro cuadrado, no es de extrañar que este lugar sea considerado el hábitat de serpientes más venenoso del planeta. El veneno de la lanceta dorada es letal, capaz de derretir la carne y causar un intenso dolor, lo que le ha valido un merecido lugar en las pesadillas de muchos. El gobierno brasileño reconoce el peligro que esta isla supone para los humanos y restringe estrictamente el acceso, haciendo de la isla de la serpiente uno de los lugares más prohibidos y vigilados del planeta. Número 11. El extraño hombre cabra. En las profundidades del sombrío reino de densos bosques y espeluznantes tierras salvajes, el hombre cabra acecha como una de las criaturas folclóricas más enigmáticas e inquietantes. El hombre cabra es una criatura dual, de la que se dice que posee un cuerpo humanoide con cabeza de cabra. De aspecto inquietante y mirada hipnótica, es conocido por rondar bosques desolados, estructuras abandonadas y senderos olvidados, buscando inquietar y aterrorizar a quienes se atreven a acercarse demasiado a sus dominios. Muchos creen que el hombre cabra es una entidad escurridiza y cambiante, capaz de adoptar diversas formas para atrapar a sus desprevenidas víctimas. Desde las montañas de los Apalaches hasta los remotos bosques del noroeste del Pacífico, los encuentros con el hombre cabra han sido relatados con voces temblorosas y grandes ojos de asombro. Algunos afirman que se trata de un espíritu vengativo, mientras que otros creen que es una criatura maldita o el resultado de un espantoso experimento que salió mal. Sea cual sea su origen, mencionar el nombre del hombre cabra invoca una inquietante sensación de terror entre quienes han escuchado su escalofriante historia. Número 10. Ciudad Maya en las densas selvas de Guatemala. Una extraordinaria revelación arqueológica se produjo cuando una tecnología pionera de cartografía láser desveló los secretos ocultos de la antigua civilización maya. La tecnología de detección y localización por luz, o LIDAR, es un método revolucionario. Utiliza impulsos láser emitidos desde un avión. Gracias a este avance, los investigadores hicieron un descubrimiento revolucionario. Más de 60.000 estructuras mayas, desde modestas casas a formidables fortificaciones, y calzadas interconectadas previamente ocultas en la naturaleza. Los expertos usaron la precisión del LIDAR para crear detallados mapas topográficos, descubriendo que las ciudades mayas no estaban aisladas, sino interconectadas. Si este video te está haciendo más conocedor, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 9. Hombre en el hoyo. En el occidente, indio de Boraco, el último miembro de su tribu, vivió aislado durante 26 años. Conocido por su habilidad para sobrevivir cavando pozos profundos, murió a los 60 años, rodeado de coloridas plumas, indicando su preparación para la vida después de la muerte. Lamentablemente, este capítulo de la historia de la humanidad ha llegado a su fin. Y con el fallecimiento de esta enigmática figura, la existencia de su pueblo en la Tierra se extingue para siempre. Desde 1960, las autoridades brasileñas observaban al hombre desde la distancia. Pero su verdadera identidad y su tribu seguían siendo un enigma envuelto en el velo impenetrable de la selva tropical. Número 8. Altar de los desaparecidos. En 2016, James Rankins emprendió una aventura de senderismo por los serenos bosques del parque del condado de Berkeley Jackson de Huntington, en Long Island. Poco sabía que estaba a punto de tropezar con un escalofriante descubrimiento que lo dejaría intrigado y espantado. Mientras se abría paso entre el denso follaje, se encontró de repente cara a cara con lo que sólo podía describir como un espeluznante santuario dedicado a las personas desaparecidas. Extrañamente, más de una docena de folletos sobre personas desaparecidas estaban inquietantemente pegados en los árboles, formando un inquietante despliegue cerca de los restos de un refugio. A pesar del desconcertante espectáculo que tenía ante sí, James decidió documentar sus hallazgos con su fiel smartphone, grabando un vídeo que pronto arrasaría en Internet. A día de hoy, James sigue preguntándose qué tipo de persona cree que está bien instalar decoraciones tan espeluznantes en medio de la nada. Número 7. Río hirviente que hierve vivos a los animales. En las profundidades de la densa selva amazónica de Mayantuyaku, en Perú, hay un río rodeado de misterio y peligro. Los lugareños conocen este fenómeno de otro mundo desde hace siglos y lo llaman Chenay Tempizca o río hirviente. Y como su nombre indica, sus aguas pueden alcanzar temperaturas tan abrasadoras que los pequeños animales que tienen la mala suerte de entrar en contacto con ellas se hierven casi al instante. Con temperaturas que oscilan entre los 50 y los asombrosos 90 grados centígrados a lo largo de sus 9 kilómetros de recorrido, algunas zonas se acercan al punto de ebullición a los 100 grados centígrados, infligiendo quemaduras de tercer grado en cuestión de segundos. Durante generaciones, los Ashanan Cup han contado historias sobre este río surrealista, atribuyendo su existencia a una mítica serpiente gigante llamada Yakumama, o Madre de las Aguas. Para confirmar su antiguo folclore, en el nacimiento del río hay una enorme roca con forma de cabeza de serpiente que atestigua la leyenda primigenia. Mientras que los lugareños han venerado y temido al río hirviente durante siglos, el resto del mundo lo descartaba como mera ficción. Así que imagínese la sorpresa de los investigadores cuando validaron la existencia de este río hirviente. Número 6. El hongo gigante. Las antiguas montañas de Oregón albergan un extraordinario hongo, la Armalaria Ostoye. Sus 2.200 acres se extienden por 4 kilómetros cuadrados y ha prosperado en silencio durante más de 2.400 años, siendo posiblemente el organismo más antiguo conocido. Empezó como una espora microscópica y se extendió bajo el suelo del bosque durante milenios, con algunos expertos especulando que podría tener hasta 8.000 años. Las setas de miel no son la típica flora forestal. Se consideran parásitos. Bajo la corteza de los árboles, pudren insidiosamente las raíces, drenando la vida de sus lanudos huéspedes. Durante décadas, los pobres árboles se defienden, resumando Brea a la desesperada. Pero al final están condenados. Este hongo gigante no solo es el organismo más grande del planeta, sino también uno de los más peligrosos. En 1988, Greg Whipple, empleado del servicio forestal, se topó con este gigantesco hongo, pensando en un principio que solo cubría 400 acres. Tras una exploración más profunda, se hizo evidente que no se trataba de un hongo cualquiera. Era una entidad colosal e interconectada que se extendía por vastas extensiones del bosque. Si se juntara en una sola pila, pesaría al menos unas impresionantes 7.500 toneladas, o posiblemente hasta 35.000 toneladas. Pero mientras los científicos se maravillan ante este organismo épico, la industria maderera local se estremece ante su sola mención. Durante generaciones, ha sido un destructor implacable de madera preciosa, desafiando todo intento de ser domesticado. Número 5. La ballena jorobada del Amazonas. En las exuberantes y remotas selvas de la isla de Morajo, en Brasil, un equipo de expertos en vida salvaje y biólogos se tropezó en 2019 con un espectáculo que dejaba boquiabiertos. Una ballena jorobada de 10 toneladas, una majestuosa criatura del océano, yacía sin vida entre los arbustos. Era un misterio cómo la criatura oceánica había acabado en el corazón de la selva. Algunos pensaban que podría haber llegado a la orilla durante una tormenta, mientras que otros creían que ya estaba sin vida cuando la subida de la marea la arrastró tierra adentro. ¿Cómo se alejó tanto este gigante de su hábitat natural? Las ballenas jorobadas suelen encontrarse en los mares del sur a finales del verano y en otoño, aunque en raras ocasiones se han aventurado hacia el norte, hasta la desembocadura del río Amazonas. Mientras contemplaban el cadáver de 10 metros de largo, surgió una escena inquietante. Aves carroñeras en picado. Sus chillidos atravesando el docel de la selva llamaron la atención de las autoridades locales. El misterio de la muerte de la jorobada sigue sin resolverse. ¿Fue separada de su madre? ¿O fue otro el destino de esta joven exploradora de los mares? En cualquier caso, esperemos que este sea el último cadáver de ballena hallado en la costa. Después de todo, el número de estas criaturas está disminuyendo rápidamente. Número 4. Manglares atrapados en el tiempo. En 2021, los científicos hicieron un asombroso descubrimiento en el corazón de la península mexicana de Yucatán, un bosque de manglares ocultos sin salida al mar, hogar de los escurridizos manglares rojos que han sobrevivido en la zona durante todo un siglo. Este bosque, distinto a cualquier otro, se encuentra a más de 200 kilómetros del océano más cercano, a orillas del río San Pedro, en Tabasco, al sureste de México. ¿Cómo se las arreglaron estos manglares para romper todas las reglas y adaptarse a un estilo de vida de agua dulce? Un equipo internacional de investigadores reveló que el ecosistema de manglares existía desde hacía más de 100.000 años. Y por alguna extraña razón, las especies sobrevivieron al cambio de las aguas. Puede que aún no tengamos todas las respuestas, pero este descubrimiento supone un gran avance para la ciencia. Los manglares de San Pedro son la clave para desentrañar los secretos de la adaptación y la supervivencia en condiciones de agua dulce. Número 3. La serpiente de Leonardo DiCaprio. Hay muchas criaturas por descubrir en el mundo y esta serpiente podría ser una de las que tiene el nombre más raro. Se trata de la serpiente Comecaracoles de DiCaprio, una de las cinco especies descubiertas en los frondosos bosques de América Central y del Sur. Es una serpiente hipnotizadora con ojos que brillan como carbones ardientes y un color que recuerda a las brasas quemadas. Leonardo DiCaprio, actor y conservacionista, dio el nombre de Sibin o Milen DiCaprioe a la especie de serpiente en honor a su madre, Hermelón Indon Birkin. Este nombre científico combina ingeniosamente el nombre de su madre con el apellido de DiCaprio. En colaboración con la Fundación Internacional Naturaleza y Cultura, DiCaprio pretende concienciar sobre esta especie recién descubierta que se enfrenta a importantes amenazas derivadas de las actividades mineras. Para preservar el número de estas serpientes, debemos conservar su hábitat natural. No se trata solo de estas serpientes. Aún quedan por descubrir otras innumerables criaturas maravillosas y debemos dar un paso adelante para proteger su hogar. Número 2. Linterna de hadas parásita. En los frondosos bosques de Borneo, Malasia, ha resurgido una planta extraordinaria y extraña que ha causado furor 151 años después de su descubrimiento inicial. Se trata de la Tismia Neptunus, una fascinante mycoheterótrofa, es decir, una planta que ha abandonado la fotosíntesis en favor de ser un parásito completo que se alimenta de otros organismos a su alrededor. Estas plantas no necesitan luz solar. Estas plantas únicas prosperan alimentándose de hongos subterráneos, no tienen hojas funcionales y viven su mejor vida bajo tierra. Pero eso no es lo más extraño. Espera a ver su diminuta flor de 5 centímetros. Es fácil ver cómo obtuvo su extraño nombre. Por muy atractivas que parezcan, estas plantas son en realidad parásitos que acaparan los nutrientes de sus vecinas. Otra razón para creer que una bella apariencia no significa que algo sea bueno. Número 1. Misteriosos anillos de tierra. En 2014, los investigadores tropezaron con una enigmática red de zanjas cuadradas, rectas y en forma de anillo ocultas en la selva tropical del Amazonas. Sorprendentemente, estas estructuras son anteriores a la existencia de la propia selva exuberante. Pero, ¿cómo es posible? El propósito de estas formaciones humanas sigue siendo incierto. Podrían haber servido como mecanismos de defensa, sistemas de drenaje o incluso haber tenido importancia en rituales ceremoniales mucho antes de que el Amazonas se convirtiera en la exuberante selva que es hoy. Lo cautivador, sin embargo, es la revelación del impacto de los antiguos pueblos amazónicos en su entorno. Mucho antes de que los europeos pisaran estas tierras durante eones, los arqueólogos creían que las comunidades indígenas del Amazonas apenas dejaban huella en el paisaje. Pero este descubrimiento demostró lo contrario. Este descubrimiento también mostró implicaciones para nuestros dilemas actuales. La cuestión de cómo preservar la selva amazónica sigue siendo polémica, ¿deben los humanos retirarse por completo o es posible la coexistencia? Estos anillos podrían mostrarnos cómo coexistir con la naturaleza sin abusar de sus bendiciones. Estos descubrimientos demuestran cuánto desconocemos aún de las selvas de nuestro planeta. Gracias por vernos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.